Pero bueno, al que le hablé fue al señor Rivas y dice no vamos a castigar al corriente, al hombre que su educación no creo que la haya tomado, adquirido de ciudad universitaria a Marco Palacios, un hombre con una vulgaridad absoluta, un hombre que no ha sido sancionado por el fútbol y que después cuando empiezan los escupitajos y empiezan a picar con las agujas en los huevos a los futbolistas, en los tiros de esquina, cuando empiezan a hacer ese tipo de cosas, no se quejen, no se quejen. Es un precedente, buenas tardes. Es un precedente, insisto, y aunque te molestes, que se hubiera solucionado si América me te protesta. No, hombre. Sí, me parece que sí. Yo sigo la misma, o sea, hoy la Comisión Disciplinaria juzga, aunque sí, la palabra no me gusta, después de los sucesos acaecidos, me suena muy de nota roja, ¿no? Los sucesos acaecidos, pero bueno, cada quien. Que no tome en cuenta el otro video que presentó, no que presentó América, sino que se dio a conocer en TEDN, donde sí se ve claro que hay un fluido corporal por parte de Picolín Palacios lanzado a Uribe Peralta. Pero que palabras más, palabras menos, no es una prueba oficial, como así lo está solicitando la Comisión Disciplinaria. No, porque no hay un... La Comisión Disciplinaria, y aquí aclara en el comunicado que llegó hace... Largo comunicado, ¿no? Largo comunicado, que el único video que le presentaron fue el de la televisor oficial, es decir, la transmisión de Azteca, y el que tiene la jefatura de prensa de la Federación Mexicana de Fútbol, que es el mismo video. Creo que ahí hace bien la federación. O sea, si no hubo castigo, hizo bien. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque si no, todos los equipos presentarían sus cámaras. Claro. Ahora, de que el hombre es un corriente, eso no se lo quita nadie, aunque no lo hay que hacer. Porque ellos juzgan el video de Azteca. Sí, claro. Llamémosle así, el de la transmisión. No el otro. Sí, porque el otro puedes hacer tú algo... O sea, tú como equipo de fútbol podrías grabar y editar, sobreponer, sobrehacer cosas. Lo que sí marca un precedente, que más allá de muchos equipos mandan una cámara a grabar la famosa toma táctica, igual y en algún momento van a meter una cámara con un buen lente para seguir, no sé, a Rubén Zambuesa, ¿no? Que siempre está en el ojo del huracán. El equipo rival lo va a tener que seguir los 90 minutos a ver qué hace. Con una cámara oficial, ¿no? De una transmisión oficial. No, o sea, tú como equipo sí lo puedes mostrar, un video. Pero si no lo vas a protestar, ahí se lleva bronca, ¿no? Tomando como antecedente que para que hay un castigo... Sí, porque aquí es muy claro. Se tiene que protestar. Que no fue recibida por parte del Club América, queja o reclama alguno sobre el particular. Como América no se ejecó y no presentó otra prueba, pues no lo castigaron. Bueno, pues ahí está el asunto del Picolín, que pues obviamente hemos querido hacer contacto, yo creo que no nada más nosotros, sino en muchos medios de comunicación con Eugenio Rivas. No es el momento para hablar de él. Él lo considera en este instante pues que no es apropiado. Y que ya emitió un comunicado, ¿no? Que seguramente a partir de eso no va a variar el discurso del presidente de la Comisión Disciplinaria. A mí lo que me parecería interesante es saber la postura de Mario Trejo, ¿no? Si va a haber un castigo para Marco Palacios, el Picolín, lo tendría que haber. Yo creo que sí. Lo tendría que haber, no sé, económico, ¿qué más le puedes hacer internamente? Un castigo económico, ¿no? Es una fachatez con la que se manejó. Claro. Un castigo fuerte. Porque llegar a reírte de la situación después de ser eliminado contra Strong, es decir, sí, sí escupí, pero no fue a Peralta. O sea, eso ya me parece a mí muy grave. Sí, como que se trató de justificar diciendo ayer, bueno, sí escupí, pero si le hubiera escupido a Oribe Peralta, probablemente hubiera volteado y me hubiera dado un golpe. Y si Pellarano me hubiera... Y probablemente no, o sea, también está... Y se hubiera armado a Blanco. Claro, está suponiendo Oribe Peralta. Sí, sí, sí. En fin, no hay castigo. Todo parece... Todo va como pasó. Darwin Quintero, dos encuentros. El Picolín, cero. Ganó Morelia el partido. Ahora, yo nada más. Un tema. Un tema. Morelia. Morelia sigue pesando en la Federación Mexicana de Fútbol. En ese sentido figurado que maneja Gerardo, ganó Morelia el partido. Sigue pesando. A ver, Azteca sigue siendo dueño de Morelia y Televisa sigue siendo dueño de la América. ¿Quiénes son los dueños del fútbol? Lo que intentas decir. Me termina nada más. Estás descubriendo el hilo negro como en los ochentos. ¡Oh! Los diablos de las televisores. No. A ver, si no fuera por las televisores, no existe el fútbol. Por eso, pero las camisetas pesan. No, a ver, yo creo que no. Pesan. A ver, Juan Carlos. Pesan las camisetas. En el mismo sentido figurado que maneja Velázquez de León Gerardo, que dice que ganó Morelia el partido, yo creo, manejando ese mismo sentido, lo gana Morelia por la timoratés de la América. Es lo mismo que decir que la camiseta pesa. Porque si la América va adelante, lo castigan a Marco. ¿Tú crees? Claro. Ah, claro. Claro. O sea, si América mete la protesta con el video difundido, es claro que lo hubieran suspendido seis partidos. Gana el Morelia en este sentido figurado. El partido, porque en Coapa alguien fue timorato y no se aventó la bronca. Ahora, tampoco después de esto va a quedar como un angelito Marco Palacios. Seguirá siendo señalado, porque además él reconoce que sí escupió. Y un tipo que hace ese tipo de cosas en la cancha, de verdad. Es una bajeza. Es una verdadera bajeza.